¡Hola a todos! Bienvenido a otro test más de Todo Freequiz. Hoy os traigo un test sobre las iguanas. El test consta de 20 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Le mando un gran saludo y abrazo a Marco H. Carmona que ha sugerido el vídeo. ¡Espero que te guste! ¡Comencemos con el test! ¿Cuánto puede llegar a medir una iguana? ¿Un metro? ¿Dos metros? ¿O tres metros? ¡Puede llegar a medir dos metros! Según su alimentación, ¿cómo son las iguanas? ¿Con cuántos meses alcanzan la madurez sexual? A los 16 meses, a los 24 meses o a los 28 meses. Según su reproducción, ¿qué tipo de animales son las iguanas? ¿Vivíparos u ovíparos? Son ovíparos. ¿De dónde son originarias las iguanas? ¿De Sudamérica y América Central? ¿De Australia? ¿O de Estados Unidos? ¿Con cuántos meses se considera que una iguana es adulta? ¿Con 24 meses? ¿Con 36 meses? ¿O con 48 meses? ¿Cuánto tiempo tardan las crías en nacer desde que los huevos son enterrados? ¿Entre 20 y 40 días? ¿Entre 30 y 60 días? ¿O entre 50 y 100 días? ¿Qué color adoptan los machos en la época de apareamiento? ¿Naranja? ¿Azul? ¿O amarillo? ¿Adoptan un color anaranjado? ¿Cuánto puede llegar a pesar una iguana? ¿5 kilos? ¿10 kilos? ¿O 15 kilos? ¡15 kilos! ¿Cuál es el promedio de vida de una iguana? ¿De 5 a 10 años? ¿De 10 a 20 años? ¿O de 20 a 30 años? ¿Qué nombre recibe el tercer ojo que tienen en la cabeza? ¿Ojo parietal? ¿Ojo ciego? ¿Ojo frontal? ¿Ojo parietal? ¿Qué nombre reciben los órganos reproductores de los machos? ¿Reptipenes? ¿Reptipenes? ¿Hemipenes? ¿O exopenes? ¿Hemipenes? ¿Cuántos géneros de iguanas hay dentro de la familia iguanae? ¿5? ¿8? ¿O 12? ¿Ocho géneros? ¿En qué condiciones de temperatura tienen que vivir las iguanas? ¿Entre los 20 y 30 grados? ¿Entre los 30 y 40 grados? ¿O entre los 40 y 50 grados? ¿De dónde son endémicas las iguanas marinas? ¿De Hawái? ¿De las Islas Galápagos? ¿O de México? ¿De las Islas Galápagos? ¿De qué se alimentan básicamente las iguanas marinas? ¿De algas marinas? ¿De pequeños peces? ¿O de pequeños moluscos? ¿De algas marinas? ¿Cuántas especies agrupan las iguanas terrestres? ¿Una? ¿Tres? ¿O cinco? ¿Cuántos dedos tienen en cada una de sus patas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¡Cinco dedos! ¿Cuánto tiempo aproximado puede estar una iguana bajo el agua? ¿Diez minutos? ¿Quince minutos? ¿O cuarenta minutos? ¡Quince minutos! ¿Quién se caracteriza por tener la cresta más grande? ¿El macho o la hembra? ¿El macho? ¿Y bueno? Hasta aquí este test. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido cosas nuevas de este animal. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video